Es momento de sacarte de tu mundo Tan perfecto, aburrido y tan normal Que lo hagamos menos serio y más absurdo Intentarlo, salga bien o salga mal Yo te invito a que nos vamos por las calles sin un rumbo Como locos que se besan veinte veces por segundo Ay, yo te invito a que te quites el reloj si estamos juntos Tus suspiros corren largos y los míos más profundos ¡Hey! Pierden conmigo la razón, que no es para acuerdos este amor Y si la duda se te arriba, yo les daré una zancadilla No tengas miedo por favor, yo juego limpio corazón Si esta locura se termina, que dure el recuerdo de por vida Locura de amor Yo sé Esta es una canción pa' ellas Están los machistas amargaos Embutados De paellas Yo te invito a que nos vamos por las calles sin un rumbo Como locos que se besan veinte veces por segundo Yo te invito a que te quites el reloj si estamos juntos Tus suspiros corren largos y los míos más profundos ¡Duro! Pierden conmigo la razón, que no es para acuerdos este amor Y si la duda se te arriba, yo les daré una zancadilla No tengas miedo por favor, yo juego limpio corazón Si esta locura se termina, que dure el recuerdo de por vida Cambiemos el mundo por un día Y recubrimos la razón, que no es para acuerdos este amor Y si la duda se te arriba, yo les daré una zancadilla Y no tengas miedo por favor, yo juego limpio corazón Si esta locura se termina, que dure el recuerdo de por vida Locura de amor Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!